Porque la música es sinónimo de alegría, continuamos con esta linda y hermosa canción y nos vamos a la costa, sierra y la selva de mi querido Perú. Y dice así, que doloroso y fatal es que no quiero afrontar un sufrimiento de amor diariamente. No puedo como llegar a querer ese amor, hay cosas que solo sé siempre me impiden. ¿Qué cosas aquí tendré dentro de mi corazón para quererlo así y de esa manera? Sabiendo que ese amor tiene su controlador, pero no puedo decir ya no la quiero. ¿Quién no tuvo un amor secreto en esta vida? ¿Sí o no? Julie Roca Y nos vamos a San Luis ¿Qué cosas aquí tendré dentro de mi corazón para quererlo así y de esa manera? Sabiendo que ese amor tiene su controlador, pero no puedo decir ya no la quiero. Habiendo tanto querer, ¿por qué tengo que mirar a una prenda de amor que es ajena? Siempre me pregunto yo y me pongo a razonar, pero no puedo decir ya no la quiero. Al final, ¿qué cosa me pasará por querer un amor con propiedad? Para mi fracaso o por mi bien, tengo que quererla hasta morir. Al final, ¿qué cosa me pasará por querer un amor con propiedad? Para mi fracaso o por mi bien, tengo que amarla hasta morir. Y nos vamos por las rutas del Perú Marcelino Ángeles, el gallito A sacar su parejita Compadrito Walter Ulloa A bailar y gozar Zapatea, 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 zapatea Señora digna San Donaz La que baila mejor que las demás Y nos vamos a Carazo Sura Tierra linda y generosa Y vengas tú Amigo Cris Peña One Shop Y nos vamos a Lima, Perú Y con J.K. Producciones Arte y creatividad al límite Carazo Arcaix Perú Caracas Destenas Arte y creatividad al límite